Seguimos en la noche. El pasado domingo, el principal acontecimiento político en Colombia tuvo como protagonistas al actual presidente Juan Manuel Santos y a su antecesor, Álvaro Uribe Vélez. En sus discursos ante la Convención Nacional del Partido de la U, ambos líderes políticos dejaron claro su distanciamiento y el abismo que hoy los separa, en temas como el proceso de paz que adelanta el gobierno con el grupo terrorista de las FARC y el manejo de las relaciones internacionales, específicamente con Venezuela. Estas imágenes de julio de 2010 evidencian la cercanía del entonces recién electo presidente Juan Manuel Santos con el mandatario Álvaro Uribe Vélez. Son tan solo recuerdos del pasado. Un panorama muy diferente fue el presenciado el domingo 28 de octubre, donde coincidieron los dos políticos en la asamblea del partido de la U, movimiento al que pertenecen el presidente Santos como fundador y el exjefe de Estado como inspirador. No vengo aquí a un pugilato. Yo no vengo aquí como un rufián de esquina a demostrar que soy el que manda en el barrio. Yo no vengo aquí con resentimientos ni con odios. Y así como los dos líderes no coincidieron en el escenario, tampoco lo hicieron ni sus planteamientos. El expresidente Álvaro Uribe cuestionó el proceso de paz que adelanta el gobierno con la organización criminal de las FARC e incluso atribuyó el éxito de los golpes en contra de las FARC a las Fuerzas Armadas, más que al gobierno de Juan Manuel Santos. Los últimos dos años han hecho pensar a muchos colombianos que el gobierno ha mostrado mayor interés en dialogar con el terrorismo que en la seguridad. Parecería ser que los golpes a cabecilla han sido más el fruto de la voluntad de las Fuerzas Armadas que de la determinación política oficial. En respuesta, el actual mandatario colombiano le recordó a su antecesor que él también había buscado acercamientos de paz con el grupo terrorista del ELN. Durante cinco años estuvieron negociando entre Cuba y Caracas con el ELN. Cinco años. Y ahora dicen, ¿cómo es que vamos a hablar con el terrorismo? El expresidente Uribe también cuestionó fuertemente el marco para la paz, una de las herramientas jurídicas que facilitaría la eventual desmovilización de los integrantes del grupo terrorista de las FARC tras un proceso de paz. ¿Por qué ofrecer impunidad para conseguir la paz? El marco para la paz permite que delitos atroces se queden sin investigar. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos negó que este marco jurídico promoviera la impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad. Esos son los sofismas que utilizan en la política quienes no pueden controvertir con hechos. Sofismas y falacios. ¡Ah! La paz con impunidad. ¿Quién ha hablado de impunidad? Piedad, usted me ha venido a hablar de impunidad, doctor Plinio, doctor Augusto. ¿Cuándo he hablado yo de impunidad? ¡Todo lo contrario! Lo que hemos dicho es, aquí no habrá impunidad. Senador Juan Carlos Vélez, si el partido de la U quiere continuar en el poder, ¿va a llegar dividido a una eventual reelección? ¿Qué podría pasar si bien los votantes que eligieron al presidente Juan Manuel Santos esperaban que la política de seguridad democrática de una mano dura contra las FARC continuara y ahora se encuentran en medio del proceso de paz? Bueno, el presidente Santos en el discurso dijo que los partidos deben seguir, deben escuchar y tener en cuenta a sus seguidores y no a sus líderes. Esas son las palabras de él en el discurso. El partido de la U en sus bases, sus concejales, sus diputados, sus dirigentes regionales, quedó demostrado en la asamblea del pasado domingo, está con el expresidente Uribe. Esa base de la U, ese sentimiento está en el expresidente Uribe. El Congreso, los parlamentarios principalmente, los ministros y otros están, es con el presidente Santos. Entonces, vamos a vivir un proceso muy difícil, indudablemente, en este próximo año. Tendrán que suceder cosas como, por ejemplo, un candidato que va a proponer a la presidencia del expresidente Uribe, que va a ser diferente al presidente Santos si busca la reelección. Y eso, por sí, generará que el partido de la U posiblemente se divida. Nosotros somos de la tesis que, como las bases están en la U, pues nosotros no nos vamos. Yo represento el pensamiento político del expresidente Uribe y nosotros no nos vamos a ir de la U. Nosotros creemos que es un partido que se identifica con el pensamiento político del expresidente Uribe y no tenemos por qué irnos. Y ese es el mensaje que nos han querido dar, que si no estamos con el presidente Santos, pues nos tenemos que ir, o con la reelección del presidente Santos. Vamos a ver qué opina el senador Benedetti. ¿Qué va a pasar con el partido de la U? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que la asamblea de la U salió pésimo, pésimamente mal. O sea, yo nunca había visto una asamblea que diera tantos mensajes equivocados como este. Fíjense, mire este. En la asamblea se propuso una proposición para que se apoyaran los diálogos de paz y no se votó porque se hizo huachafita. Entonces, pareciera que estuviéramos en contra de la paz, pero no estamos en contra de la paz. No estamos en contra de Santos y parece que estuviéramos en contra de Santos. Pareciera que estuviéramos desunidos. Nosotros no estamos desunidos. Que me corrija el doctor Juan Carlos Vélez. Nosotros somos casi 80 congresistas. Solamente el doctor Juan Carlos Vélez y Miguel Gómez son los únicos dos de 80 congresistas que les gustaría estar en otro partido o con el presidente Uribe en otro partido. Con eso le estoy diciendo que de dos de 80 es un porcentaje muy bajo para que alguien hable de desunión. Yo quiero que el doctor Juan Carlos Vélez siga en el partido de la U. Así como yo defiendo las minorías sexuales. La eutanasia, las minorías políticas, religiosas. También aquí hay una minoría dentro del partido de la U que se expresa en contundencia en las ideas del doctor Álvaro Uribe y por lo tanto hay que darle todas las garantías para que Juan Carlos Vélez y Miguel Gómez esté aquí. Yo me sentiría muy triste, lo digo con todo el cariño, si el doctor Juan Carlos Vélez se fuera del partido de la U. Que haya este ojo crítico al proceso de paz. Que haya este ojo crítico y como en todo partido que existan contradicciones. Y le repito, yo le tengo mucho cariño al doctor Juan Carlos Vélez. Así nunca estemos de acuerdo en absolutamente nada. Pero realmente yo quisiera, yo me pusiera muy triste si él realmente se va del partido. El tema de que él dice de las bases. Mire, hoy ya un medio de comunicación sacó que las personas que gritaban eran personas que trabajaron en el Ministerio del Interior hasta el 2010. Que el gobierno al sacarlos, entonces se fueron allá a gritar en contra de Santos. Luego la acreditación quedó mal otra vez por los organizadores de la Asamblea de la U, que repito, les quedó pésimo. Y si usted revisa, son dos asambleas, la que hubo una en la mañana y otra en la tarde. Luego la organización fue pésima y está dando un mensaje equivoco, de todo lo contrario a lo que realmente son. Por ahora las encuestas reflejan que el presidente Santos ha subido en favorabilidad del 51 al 58%. 7 puntos y se han hecho encuestas que si quieren guerra o paz y casi que el 80% de la gente está reclamando que existan los diálogos de paz. Después de esta caída, vamos a ver qué pasa con lo que va a ocurrir en el mes de noviembre en este proceso de paz. A Juan Carlos Vélez, senador colombiano, perteneciente al partido de la U y a la Comisión Primera del Congreso, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias nuevamente por invitarme a su programa y un saludo muy cordial a la teleaudiencia. Senador Armando Benedetti, también perteneciente al partido de la U, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme y que Dios le pague. Muy amable y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter, arroba ntn24, también arroba segurizati ntn24. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!